Duermo para en ti soñar Con la noche por festín No te miento cuando di Que amor es de verdad Te quiero sin importar Lo que la historia decir Que por ti daría la vida Nunca vayas a dudar Y es tan solo por amor Que no quiero hacerte dar Ni causarte algún dolor Créeme que serás mejor Si me olvido que te amo Porque tengo el corazón Equivocado por quererte demasiado Sin que seas para mí ¿Por qué sigo siendo así? El mismo tonto enamorado Que su amor verá callado Solo por verte feliz Y es con él y no a mi lado Ni contigo Ni sin ti Duele tanto la verdad Que vivo en la melancolía Al saber que no eres mí Y siempre en mi mente estás No falta sinceridad Ni es cuestión de cobardía Lo que siento gritaría Pero sé que te hago más Pero sé que te hago más Y es tan solo por amor Que no quiero hacerte daño Ni causarte algún dolor Créeme que serás mejor Si me olvido que te amo Porque tengo el corazón Equivocado por quererte demasiado Sin que seas para mí Sin que seas para mí Porque sigo siendo así El mismo tonto enamorado Que su amor verá callado Solo por verte feliz Y es con él y no a mi lado Ni contigo Ni sin ti Y es que tengo el corazón Equivocado por quererte demasiado Sin que seas para mí Porque sigo siendo así El mismo tonto enamorado Que su amor verá callado Solo por verte feliz Y es con él y no a mi lado Ni contigo Ni sin ti